La cantante mexicana Gloria Trevi, quien ha externado su opinión sobre temas políticos y sociales de México a través de sus canciones, aseveró que el cambio no está en el presidente. El verdadero cambio del país no está en ningún presidente, en ningún gobernante, está en nosotros, en la gente, en decir no a la corrupción. O sea, cuando lleguen y te quieran pedir una mordida, mejor haz el trabajo de ir y acepta el error que hayas cometido y nosotros somos los que podemos cambiar este país, nadie más. En algún momento llegó a manifestar su deseo de convertirse en presidenta de México a fin de luchar por los derechos de los más desprotegidos y vulnerables. Hace como un año casi que me daban ganas de sí aventarme a la presidencia porque vi una injusticia muy grande en el sistema de salud, donde hacían una selección de las personas más enfermas y las que podían costar más dinero, pues les daban paliativos en lugar de sanarlas y no les daban una oportunidad para salvarse, para vivir. Y eso me dolió muchísimo, pero mucho. Y ahí como que dije, ay, bueno, pues sí cualquiera puede. Pero ya ahorita estoy muy ocupada con lo que más me gusta, que es cantar y que creo que yo puedo aportar mucho con mis canciones. La cantante Reggio Montana se encuentra preparando su próxima gira que da inicio el 2 de mayo en la ciudad de Querétaro. La preparación de esta gira ha sido súper, ha sido todo un reto. Para mí ha sido súper emocionante porque en el momento en el que decidí que la gira se iba a llamar Diosa de la Noche, fue porque, no crean que porque yo digo, ay, soy la diosa, ay, mi mamona y todo eso, sino que yo creo que todos tenemos dentro de nosotros un pedacito de Dios, así como eso que llaman el soplo divino. En conferencia con los medios de comunicación, confesó cuál es el motor que le permite mover al público que asiste a sus escenarios. Mis vitaminas son mi banda, mis fans, mi familia. O sea, porque son muchas familias que están viviendo el diosa de la noche desde el backstage y que estamos muy agradecidos con todo el público. Me hace falta más tiempo para mí misma, para mis hijos, para el amor. O sea, ¿qué es lo que nos hace más exigentes? El amor a uno mismo, el saber que valemos, el saber que merecemos, el aprender a decir no y el aprender a decir yo quiero. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Monserrat Ornelas y Fernanda Aguilar, Notimex.